Hola chicos, acá está Vamos a hacer un video de YouTube Ahora vamos a entrar Acá estamos Es un púmete Toma un palazo Me mataron tanto Me mató Chupate 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 Me mataron para el piso Estas son las mentiras Entonces, juninos Chupate 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 Me mataron Toma, Toma Me mataron otra vez En este juego o qué O qué Toma, Toma, Toma Ah, esta es una mentira Maldita ya esta matada ahi listo ese es el malo y ahora me mataron ahi me mataron otra vez me mataron otra vez me mataron y me van a pegar me van a pegar me van a ser casi matado sacarme una a la coro coro Se me cruzó un pelaco Ok, si quieres jugar así Toc, toc, toc El sal Vamos, vamos Vamos Me mataron Que chévere, ¿cómo estás? Ahora tengo 61 de todo A todos A todos Me mataron con el agua Vamos Saltar Vamos a rebajarnos un poquito por el lado Vamos Vamos Por qué me meto un puro ahí, mamá Vamos y 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